Música Dirigentes del partido Acción Democrática en el estado de Aragua aseguraron que firmarán el acuerdo propuesto por el presidente Nicolás Maduro que establece la aceptación de los resultados en los próximos comicios parlamentarios. Siempre hemos aceptado los resultados, o sea que yo creo que efectivamente si estamos yendo a un proceso es porque estamos dispuestos a aceptar los resultados de ese proceso. Aseguró que los partidos pertenecientes a la MUD ya han realizado la propuesta de hombres y mujeres, hay quienes representarán a la coalición opositora en las elecciones parlamentarias y que serán anunciados en los próximos días. Se sigue definiendo lo que tiene que ver con las candidaturas en aquellos estados en donde no hubo primaria sino consenso, fundamentalmente con las maquetas que tienen que ver con las asignaciones de las posiciones de los partidos políticos que integran la mesa de la unidad. En el caso de Aragua ya está totalmente definida y por supuesto cada una de las organizaciones está definiendo quién va a ser su abanderado dentro de la maqueta que corresponde. Rivero señaló que el Consejo Nacional Electoral no puede realizar el cierre del registro electoral hasta tanto se fije la fecha en la que se realizarán los comicios parlamentarios.